Pronto se celebrará el Día del Libro. Un día sin duda importante para los escritores, que salís a las calles invitados por las librerías a firmar ejemplares. Una parte importante de los royalties que cobraréis este año, o de las ventas que haréis si sois autopublicados, provendrá de la fiebre que ese día nos incita a todos a comprar algún libro. El Día del Libro es un día de fiesta. Todos recordamos lo importante que es leer, lo placentero, cómo nos hace disfrutar, nos forma, nos hace más cultos y nos entretiene. Pero al día siguiente lo olvidaremos y volveremos a nuestra rutina, que es en realidad una rutina poco lectora. Bienvenido un martes más a sinjania.com. Ya me conoces, soy Natalia Martínez y quiero darte las gracias por reunirte conmigo un día más. O si es la primera vez que te asomas por aquí, invitarte a suscribirte para no perderte nada. También te puedes pasar por la web, por sinjania.com. Allí, además de nuestros cursos para escritores, tienes un blog con más de 600 artículos. Llevamos publicando desde 2008, así que imagínate todos los consejos, técnicas y recursos para escritores que puedes encontrar en el blog. Si de verdad quieres mejorar tu escritura, no te los pierdas. Los índices de lectura indican que leemos cada vez menos. Si bien los más optimistas dicen que no leemos menos, sino diferente, porque leemos más blogs, revistas, redes sociales… Y aunque ese tipo de lectura está muy bien, no es la lectura de la que un escritor, desde un punto de vista interesado, pueda congratularse. Lo que tú debes desear es que haya más lectores de los que leen libros, en papel o en digital, de los que leen a diario y de los que compran libros. Porque, sencillamente, esa es tu manera de ganarte la vida. Según el Informe de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España del año 2021, el 67,9% de los españoles lee libros al menos una vez al trimestre. Puedes pensar que esa es una buena estadística, pero en el mismo estudio se apunta que estos son lectores ocasionales. Es decir, aquellos que leen libros con una frecuencia menor que semanal, pero leen alguna vez al mes o al trimestre. Sólo el 52,7% son lectores frecuentes. Es decir, personas que leen por lo menos alguna vez a la semana. El grupo de lectores frecuentes está formado por aquellos que leen todos o casi todos los días, más aquellos otros que leen una o dos veces por semana. Lo que quiere decir que la mayoría de la población es tan solo lectora ocasional. Y esas no son buenas noticias para un escritor que vive de las ventas de sus libros, porque los lectores ocasionales compran pocos libros. De hecho, la media nacional es de tan solo ocho libros comprados por persona al año. Sí, solo ocho libros. En 2018, último año en el que el Informe de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España proporciona estas cifras, un 24,5% compró entre uno y cinco libros. Un 29,6% compró entre seis y veinte libros. Y tan solo el 8,3% compró más de veinte libros. Según el Anuario de Estadísticas Culturales 2021, publicado por el Ministerio de Cultura, en España el gasto medio por persona en libros no llega a los 47 euros. Y dicho gasto incluye además las publicaciones periódicas. También nos muestra que, mientras el gasto de los hogares españoles en libros y publicaciones periódicas es del 20,6%, el de telefonía móvil y servicios relacionados con Internet es del 36,5%. Es decir, gastamos más en Internet que en libros. Todavía peor. En 2021, los españoles gastaron casi 67 euros en lotería de Navidad. Recuerda que el gasto anual en libros supone menos de 47 euros y que compramos una media de ocho libros al año. Estas cifras pueden resultar un poco descorazonadoras, lo sé. Sobre todo si piensas en que cuanto mayor es su índice de lectura, mayor es el desarrollo de un país. Pero yendo más allá, como escritor te interesa que esas cifras se mejoren. Para que tu profesión prospere, son necesarios más lectores frecuentes, de los que leen todos o casi todos los días. Es preciso que aumente la cantidad media de libros comprados al año. Y debe aumentar el presupuesto anual que invertimos en libros. Es evidente que cuanto mejor marche el mundo del libro, mejor leerá los escritores, que sois parte e indispensable del mismo. Ahora bien, no podemos pedir a los demás que hagan aquello que nosotros no hacemos. Por eso, piensa en ti mismo. ¿Cuántos libros leíste el pasado año? ¿Cuántos compraste? ¿Cuánto dinero gastaste en libros? ¿Cuántas horas pasas al día leyendo? ¿Con qué frecuencia visitaste una biblioteca? Muchos autores nos confiesan que ellos no leen mucho. Es común que esgriman como justificación que si dedican tiempo a leer no les quedará tiempo para escribir. Stephen King apunta que si no tienes tiempo para leer, probablemente tampoco tendrás el tiempo ni las herramientas para escribir. Es impensable llegar a ser un buen escritor sin leer. En las obras de ficción literaria es donde vas a encontrar inspiración, técnicas, recursos, vocabulario… todo aquello que va a enriquecer y mejorar tu propia obra. Leer mucho es el mejor curso de escritura que puedes hacer. Si lees más, tal vez escribas menos, pero sin duda escribirás mejor. La falta de tiempo es el motivo principal por el que los no lectores declaran no leer libros, de nuevo según el Informe de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España. Pero los españoles dedicamos cuatro horas diarias a ver la televisión y pasamos más de cinco conectados a internet, principalmente viendo la tele, de nuevo, en redes sociales y escuchando música. En general, cuando alguien aduce que no tiene tiempo para hacer algo, lo que significa es que ese algo no es tan importante para él como para hacerle un hueco en las rutinas de su día a día. Lo que estás diciendo cuando dices que no tienes tiempo para leer es que en el fondo la lectura no es importante para ti. Aunque evidentemente esperas que sí lo sea para otros, porque de otro modo, ¿quién leerá los libros que escribes? Que un escritor confiese no tener tiempo para leer es una de las mayores paradojas que se pueden dar. Por eso, lo primero que tienes que hacer es aumentar el número de libros que lees y compras, así como el número de horas diarias que dedicas a leer. No puedes esperar que los demás compren y lean tus libros si tú no estás haciendo lo propio con los de otros escritores. Es decir, como escritor tienes que predicar con el ejemplo. En Sinjania soñamos con un mundo en el que leer esté de moda. De moda de verdad. Que sea algo que haga todo el mundo y que si alguien dice que lee poco o no lee, resulte sumamente extraño. Recuerda que sigue habiendo en torno a un 40% de personas que no lee, y eso es casi la mitad de la población. Poner la lectura de moda o, si lo prefieres, trabajar por la promoción de la lectura, es algo en lo que escritores y editores debéis involucraros al 100%. La buena marcha de vuestras carreras profesionales va en ello. Igual que existen lobbies como los del azúcar o el plástico que presionan al gobierno y hacen que la prensa cante las bondades de sus productos, es necesario un lobby que haga visibles los libros y la lectura. Con la diferencia de que este sería un lobby bueno, porque su producto no perjudica la salud ni daña al medio ambiente. Antes bien, fomenta el desarrollo, la tolerancia, la cultura y mejora la comprensión del mundo que nos rodea. En resumen, ¿qué puedes hacer tú para promocionar la lectura? Lee más. Aumenta el número de títulos que lees al año. En Sinjania te proponemos leer 50 libros al año. Incrementa también la cantidad de dinero que inviertes en comprar libros. Fomenta la bibliodiversidad. Lee a diferentes autores, diferentes géneros, en diferentes soportes y publicados por diferentes editoriales. Compra en librerías. Las librerías son pequeños focos de cultura. La recomendación de un librero suele ser más efectiva que la de un algoritmo y los libreros siempre colaboran con los autores recomendando sus libros o cediendo sus espacios para presentaciones y charlas. Reseña libros. ¿Tienes un blog de escritor? Pues uno de los contenidos más interesantes que puedes incluir en él son las reseñas literarias. Si no sabes cómo plantearlas, el curso de Crítica Literaria te enseña a hacerlo. Una nueva edición del curso de Crítica Literaria comenzará en breve. Puedes unirte a la lista de espera sin compromiso y te daremos notificación preferente cuando se abra el plazo de inscripción. En el curso no solo aprenderás a hacer buenas reseñas, sino a leer de una manera más profunda y consciente, lo que también beneficiará tu escritura. Regala libros. En 2018, último año en el que se aportan estas cifras en el Informe de Hábitos de Lectura de España, al 55% de los lectores le regalaron un libro, con una media de tres libros regalados. Y la mayoría, el 58%, leyó todos los libros que le regalaron. Así que si regalas más libros, se leerán más libros. Participa en actividades para el fomento de la lectura en tu comunidad. Participa en clubes de lectura, acude a presentaciones de libros y no te pierdas las charlas con autores que se organizan en bibliotecas, librerías y centros culturales. No solo estarás contribuyendo al fomento de la lectura. Además, aprenderás mucho sobre lo que quieren los lectores y sobre la manera de trabajar de otros autores. Propon tú actividades para el fomento de la lectura. No te limites a acudir a las que organizan otros. Crea las tuyas propias. Es común que los escritores seáis muy activos en los periodos en los que estáis presentando vuestro nuevo libro, pero después desaparecéis de la esfera pública. Prueba a proponer lecturas de tus obras o de las de otros autores. O a fundar un club de lectura o una serie de encuentros con escritores en bibliotecas y librerías de tu entorno. En la mayoría de los casos, estarán encantados de contar con tu colaboración. Ojo, no hagas esto como estrategia de marketing. Hazlo porque amas los libros. Sin embargo, verás que contribuye a mejorar tu marca personal y las ventas de tus libros. Esto es porque la vida te devuelve lo que das. Comprueba qué políticas culturales y de fomento de la lectura llevan a cabo los diferentes grupos políticos al frente de tu ayuntamiento, de tu comunidad autónoma o del Estado. Implícate para asegurarte de que esas políticas se cumplen y muestra tu interés en que se mejoren. Ten presente que si el índice de lectura es malo, la venta de libros también lo es. Y eso no es bueno para ti, porque dificulta que puedas desarrollar una carrera de escritor plena y te obliga a vivir en precario. Vamos a poner la lectura de moda. Empezamos hoy y contamos contigo. Después de un llamamiento como el anterior, el episodio debería finalizar. Pero no quiero irme sin emplazarte a que no te pierdas el de la próxima quincena, porque te hablaré sobre lo que significa escribir sobre la propia experiencia. Seguro que como escritor has escuchado o leído en más de una ocasión que lo mejor es que escribas sobre aquello que conoces. Bien, pues vamos a reflexionar sobre este consejo para sacar algunas conclusiones. Te va a interesar. Eso será dentro de dos semanas. Y hasta entonces nos encuentras en el blog. En estos días estamos hablando en él sobre la estrecha relación entre leer y ser escritor. Pásate a ver los artículos semanales. Nos vemos allí.